Hola Miguel, hoy quisiera platicarte del Grupo Bolsa Mexicana de Valores y cómo desde hace una década hemos desarrollado los mercados sostenibles por medio de nuestros productos y servicios ASG, Creando Valor para México. Primeramente te cuento que en 2011 creamos el IPC Sustentable. Este IPC fue el primero en su tipo en México y el segundo en Latinoamérica y tuvo como finalidad dar visibilidad a aquellas empresas emisoras que tenían un mejor desempeño ASG. Entonces esto también marca la pauta de cómo Grupo Bolsa está posicionando a México como un país que está comprometido con la sostenibilidad. Por otro lado, el año pasado, en junio de 2020, lanzamos el índice S&P, BNB, Total Mexico, ESG, que es como una evolución a una nueva generación de índices que integra los más altos estándares de evaluación y con una nueva metodología que da mayor peso a los factores ASG. En 2013 creamos México CO2. Esta plataforma nos ayuda a desarrollar los mercados ambientales, impulsando el mercado voluntario de carbono y comercialización de reducciones certificadas. Esto a la fecha ha sido utilizado para compensar más de 21 mil toneladas equivalentes de dióxido de carbón y eso, por supuesto, ayuda a que México logre los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Por otro lado, otros productos que tenemos son los bonos etiquetados. Los últimos cuatro años hemos emitido más de 50 mil millones de pesos por medio del listado de 21 bonos. Son seis verdes, 14 sustentables y un social, lo cual representa una gran oportunidad para que intermediarios financieros e inversionistas institucionales puedan financiar proyectos y la infraestructura que nuestro país necesita y así cumplir con los objetivos económicos, ambientales y sociales del desarrollo sostenible. Por otro lado, desde nuestro sistema internacional de cotizaciones, hemos listado instrumentos como títulos referenciados activos o ETFs con sus siglas en inglés que replican índices ASG y están al alcance del público inversionista en México. Además, escuchamos constantemente las necesidades de nuestros distintos grupos de interés y actualmente estamos trabajando en una solución que permita a las emisoras reportar y comunicar su estrategia a ASG de una forma más transparente, más ágil por medio de una plataforma tecnológica. Pues, si bien lo anterior nos posiciona como la bolsa sostenible de México y consideramos que esto nos ayuda a crear un valor a nuestro país por medio de nuestros servicios ASG. Muchas gracias, Miriam.